Desde Vagovit Solar queremos dedicarle este himno al sol. Quiero salir al sol, más que nunca. Quiero cambiar este gris, quiero volver a sentir, recuperar la esperanza y disfrutar el calor que me abraza. Necesitamos al sol, necesitamos al sol. Y como este verano todos necesitamos al sol, escribinos a tu piel en línea y pedí tu Vagovit Solar con hasta un 40% de descuento para canjear en tu farmacia. Vagovit Solar te acompaña siempre.